Oye bebé, tú sabes que esto se trata de encender la pista, Big Flow con Méndez La mano arriba, si te gusta esta música bailando siga Esa nena está bien buena y sus amigas, DJ No pare ahora que el ritmo motiva, la mano arriba Yo quiero que tú bailes, dale, no lo pares Yo quiero que tú bailes, mi ritmo por tu cuerpo y esa parte Mueve el bucón, dale mamá, no lo pares Mami sin miedo, llega hasta el suelo Que tú sabes de eso, la disco tan fuego Esa típica candela, cuidado que te quema cuando se venea yo Ella tira sus pasos, te rompe en pedazos con esa contorsión Es que me gusta tu juego, la disco tan fuego, dale mami no pares Despacito me pego, a la luna te llevo, dale como tú sabes Vamos a ver que lo que ya está abajo, muévete Tú estás bien buena no lo tomes a broma, tu piel morena a mi me emociona Todo el mundo mami te conoce la zona, tienes un estilo que a las otras te tronas Tu cintura se detona, con el ritmo se activan tus hormonas Deja que imagines como funciona Mami vente, que rompes con la discoteca en diciembre No lo pares, dale ahora suavemente a trabajo Sin miedo, que rico que se siente Se siente Mami sin miedo Llegale hasta el suelo Que tú sabes de eso La disco tan fuego Fue, para que te venga Fue, 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 fue. ¡Yue, fue, 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 fue fue, 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 fue. Dale selber pares, tú tan no que pades Mi ritmo, tu buen썹, no voy a salvar Mueve el bubu, dale mamá no no pares Eской benefited Yo quiero celular Dale No lo pares, no tanto que traje Mi ritmo, pa' tu cuerpo bien salvaje Mueve el burbu y dale mamá No lo pares, te quede La mente y si le gusta esta música Bailando siga Esa nena está bien buena y sus amigas DJ No lo pares, ahora que el ritmo motiva La mano arriba Bueno bebé, tú sabes que seguimos controlando y matando a la liga Esto del isleño, está bien, con Big Floor y Mendes Ya tú sabes, los isleños del entretenimiento Cabo Verde, Canarias y República Dominicana Esa tipe candela, cuidado que te quema cuando se venea yo Ella tira sus pasos, te rompe en pedazos con esa contorsión Es que me gusta tu juego, la disco te enfuego, dale mami no pare Despacito me pego, a la luna te llevo, dale como tú sabes Vamos a ver que lo que ya está abajo, muévete, da mi acción Tú estás bien buena, no lo tomes a broma Tu piel morena a mí me emociona, todo el mundo mami te conoce la zona Tienes un estilo que a las otras te tronas, tu cintura se detona Con el ritmo se activan tus hormonas, deja que imagines como funcionas Mami vente, que romper con la discoteca en diciembre No lo pares, dale ahora suavemente a tu bavo, sin miedo Qué rico que se siente Se siente Mami sin miedo Llegale hasta el suelo Eh, eh, eh Eh, eh, eh